Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Reyes de hispana realizada.com, la comunidad donde las hispanas se encuentran los recursos, las herramientas, la inspiración y la motivación para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Mi invitada de hoy es una hermosa mujer de Nicaragua, Ada María Morales. Ada, bienvenida. Muchas gracias por invitarme y sí, soy nicaragüense. ¿Cuántos años llevas aquí? Sí, nosotros venimos aquí en el año 1987, pero salimos de Nicaragua en 1978. Bueno, lleva bastante tiempo. Fuera de Nicaragua mucho tiempo, que se sorprenden a veces de que todavía conservo el acento, pero eso ha sido una batalla que es parte de mí, no de lo que yo soy, de mi esencia. Y hasta mis hijos hablan con acento nicaragüense y nunca han estado en Nicaragua. Ada es capaz de desarrollar habilidades comunicativas y de relaciones empresariales a favor de miles de personas que están tras la búsqueda de un empleo aquí en los Estados Unidos. Hace 16 años trabaja en el Departamento de Empleos del Estado de la Florida y es súper activa en las redes sociales. Y hoy nos compartirá algunos secretos de cómo encontrar el puesto adecuado, el puesto que más soñamos aquí en este país. ¿Cómo llegaste primero a los Estados Unidos y cuál es tu motivación para hacer lo que haces? Bueno, mira, nosotros vivimos en Costa Rica por más de ocho años, pero siempre sentimos que no nos íbamos a quedar ahí. Luego la situación migratoria para los nicaragüenses se puso muy difícil, especialmente para mí, porque mi esposo era ciudadano americano y los niños también. Entonces, mi esposo dijo que era tiempo de levantar campamento y nos venimos aquí a los Estados Unidos. Fue un cambio bastante brusco para mí porque no tenía familia, porque no tenía amigos, porque había que empezar de nuevo. Pero suspiré, tragué gordo y yo dije, tengo que ya, teníamos tres niños en ese tiempo, tengo que dedicarme a lo que me toca y afortunadamente nunca tuve que ir a trabajar a la calle. Me dediqué a cuidar a los muchachos, pero llegó un momento que, como dicen, la casa embrutece y nadie te lo agradece. Entonces, fui a la universidad y me involucré también en asuntos comunitarios. No me quedé solo siendo una madre helicóptera en las escuelas, sino que yo quería algo que alimentara a Ada María Ramírez Talavera, no a Ada María Morales solamente. Y así fue como empecé. Estaba en la universidad, me ocupaba de mi casa, de mis cuatro muchachos, porque nació otra aquí. Y eso sí, siempre dejé un espacio para mí. ¿Cuál es el secreto para conseguir empleo? En primer lugar, nosotros tenemos que tratar, por lo menos intentar, buscar un empleo que esté lo más cerca posible a nuestras habilidades y nuestros conocimientos. Siempre se entiende, ¿verdad?, que el primer trabajo a veces se toma lo que caiga. Pero uno no se puede quedar ahí forever, para siempre, conformándose. Si no, siempre uno tiene que tener el ojo para afuera, la oreja, el pie, todo, para finalmente conseguir un trabajo donde uno se sienta entusiasmado en las mañanas. Para vestirse, para pintarse los labios, para tomar el carro y para enfrentar ese día laboral que te toca vivir. ¿Qué obstáculos debe vencer una mujer que la acaban de emplear para permanecer en el puesto que ocupa? Mira, en primer lugar, como digo yo, ¿te acordás de eso que dicen los tres monitos? Ver, oír y callar. Es la sabiduría la clave, hasta que ella no esté clara de su entorno. Porque hay clics siempre en los trabajos, de eso no hay duda. Yo me he cambiado de muchos centros, siempre trabajando para el departamento del trabajo. Y cuando aterrizo, lo primero que me encuentro es que hay clics. Entonces, lo que hay que hacer es ser sabio, volverse un sabueso, investigar cómo se mueven las cosas. Y mientras tanto, ver, oír y callar hasta que uno sabe cómo y dónde se va a ubicar. ¿Cuál es el tipo de empleo que genera mayor oferta para la mujer hispana? Por lo general, son las ofertas de trabajo de servicio. ¿En qué consiste eso? Puede ser tiendas, puede ser escuelas, puede ser también hoteles, hospitales. También, si tienen un poco más de preparación, casi siempre los empleadores quieren al frente de un front desk una persona, una mujer. Porque, no sé, somos como más pacientes también de hoteles. Pero, cuando menciono empleos de servicio, no son necesariamente que tenga que ser, ¿me entiendes?, los puestos más bajos. Porque, siempre les dije yo a mis hijos, las primeras generaciones pueden hacer cualquier cosa. Pues, digno, ¿verdad? Pero, uno, como padre de familia inmigrante, no se puede conformar que después de que los padres allanaron el camino, hicieron lo que había que hacer para llevar el pan a la casa, tus hijos sean unos perdedores. Bueno, hablando de los trabajos más bajos, como bien sabes, la mayoría de las inmigrantes llegan aquí, lo primero que hacen es ser meseras o mesoneras, como dicen en algunos países, o limpiar casas, o cuidar niños. ¿Cómo podemos hacer para que esas expectativas cambien? Tenemos que hacer un sacrificio, obviamente. Siempre hay que correr la mía extra. Porque, si dejaste tu país, tus apegos, tus raíces, tu familia, todo lo que significa eso tan especial que uno se trae de cada país, además de las memorias, uno tiene por lo menos que decir, bueno, me toca el sábado que no tengo que hacer nada, no me voy a limpiar casa, sino que te organizas y me voy a las clases de inglés. O voy a, si yo fui contadora en mi país, voy a tratar de sacar un curso de Quick Quick por Internet. Ahora, aquellos sueños de América Latina que había educación a distancia, ahora hay educación más cercana, que es través del Internet. Entonces, certificarse, es cierto que les va a demandar mucho, pero si no lo hacen desde el comienzo, se van a ir acomodando y quedando y quedando y pasarán más de mil años, mucho más, como dice la canción, y no van a avanzar. Se quedan en el comfort zone. Exactamente. ¿Cuál es el perfil ideal para una profesional hispana que llega a ese país? En primer lugar, tiene que revisar y adecuar su resumen cuando es una profesional. La otra cosa que es sumamente importante, averiguar en su área, dónde hay una oficina o una compañía que le pueda homologar o validar su título. Porque muchas veces son doctoras, pero les pueden dar, por ejemplo, de asistente médico, o les pueden dar de flebotomista. Ya es una manera de entrar a su campo laboral y empezar a trabajar en lo que ellos conocen o ellas conocen, ¿entendés? Entonces, eso es lo primero. Y la otra es tener una excelente actitud. Por ejemplo, digamos, viene una dentista o un ortodoncista y le dieron asistente dental. Ay, qué pereza, qué barbaridad, yo que me maté. Yo que soy dentista, ahora tengo que ir a hacer lo que nunca quería hacer. Pues, mire, eso es lo que le toca. Y dele gracias a Dios que se homologó el título y que sí, tiene un buen resumen. Tiene que agregar una excelente actitud. ¿Cómo hacer para optimizar el tiempo en un trabajo y que éste se traduzca en más ingresos? En primer lugar, yo pienso que la base de todo es ser organizado. Tener organización, estructura y unas metas que uno tenga que fijarse. A veces no todas las metas que uno se fija se dan, pero también la otra cosa es clasificar lo urgente de lo importante. Porque muchas veces andamos apagando fuegos, estamos cansados, ya no queremos hacer nada, vemos que no hemos conseguido absolutamente nada. Entonces, resumiendo, sería esto, organizarse, tener una buena estructura y saber clasificar lo urgente de lo importante. Bueno, ahora hablemos del idioma, de la comunicación. ¿Qué tan importante es hablar inglés para escalar profesionalmente en este país? Importantísimo. Aunque sea machucado, aunque sea guachanguar, aunque sea como sea, porque yo te voy a decir una cosa, yo no hablo inglés bien. Sin embargo, fui a la Universidad de Miami, me mataba estudiando, saqué los human resources. Entonces, y muchas veces los padres de familia, porque nuestros hijos aprendan español, entonces sí les hacemos un gran bien. Porque ahora una persona bilingüe consigue empleo más fácil que alguien que no hable español. Entonces sí los beneficiamos a ellos. Pero en ese camino a veces nos olvidamos de que para poder progresar hay que tener por lo menos un inglés de comunicación conversacional para poder nosotros escalar mejores posiciones laborales. ¿En qué ciudades es más fácil conseguir empleo para las hispanas? Bueno, ¿y cuál es más difícil, perdón? Bueno, empecemos por la más difícil. Miami es una ciudad que se ha puesto bastante difícil para conseguir empleo. Y no es porque sea en sí difícil y nos vamos a quedar ahí, sino que estamos teniendo demasiada oferta laboral, demasiada mano de obra. Entonces, cuando postulan a un puesto, postulan muchas personas y se les hace más difícil. Pero eso no significa que usted va a decir, bueno, ya dijo la señora Morales que eso es difícil. Si no, usted tiene que seguir intentando. Y yo siempre les digo, hagan un abanico de posibilidades. Yo en mi país esto, ¿cómo lo hago para acá? ¿Cómo lo hago para acá? Porque su conocimiento y experiencia pueden aplicarse en otras áreas que no sean precisamente donde usted ha trabajado todo el tiempo. Es una realidad que muchas hispanas no tienen el estatus migratorio para poder conseguir un empleo. ¿Qué recomendaciones les puedes dar para tener ingresos? Pues, total, tenemos que comer. Bueno, en ese sentido, yo soy una empleada estatal. Y para mí, en este caso, no puedo dar grandes sugerencias porque yo tengo que trabajar según las leyes laborales de los Estados Unidos, by the book. Pero también existen otras salidas como certificaciones laborales, otro tipo de visa. Y eso lo tienen que consultar con un abogado de migración a ver qué tipo de salida pueden encontrar para poder trabajar. Regálanos tres consejos, tres tips para presentar un buen resumen o un currículo aquí en los Estados Unidos. En primer lugar, que usted tenga un excelente formato. ¿Me entiende? Porque los empleadores lo que quieren primero es localizarlo a usted por aire, tierra y mar. Entonces, todo lo que usted tiene. Y acuérdese bien siempre, si tiene alguna red social accesible, también la puede agregar. La otra cosa también, el formato es muy sencillo. Lo primero que quiere el empleador, como le digo, es dónde lo puede localizar por aire, tierra y mar. Hay gente que me dice, ay, yo no voy a poner mi dirección. Aquí no hay nada privado ya en los Estados Unidos. Mejor póngalo, porque si el empleador considera de que usted puede llegar a tiempo, porque está en la zona donde está ofreciendo el trabajo, usted va a ser una de las primeras personas que va a llamar. La otra cosa es destacar esa información. Primero la experiencia laboral, después su educación, si tiene certificaciones y no más de una página, máximo dos. Nombraste las redes sociales. ¿Qué tan importante es cuidar la reputación en las redes sociales para buscar un buen empleo? Mira, es un secreto a voces que el empleador va a echar una miradita por ahí. Siempre se ha dicho, pero yo no sé, las personas como que no realizan. Tienen que entender que el Facebook y ninguna red social es un confesionario. Cuando les da una chiripioca, entonces despotrican, ponen de todo allí y eso no es correcto. Y acuérdense que eso es como una huella digital. Ahí queda forever and ever. Cierto, totalmente de acuerdo. Ya no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Todo se sabe. Todo se sabe. ¿Qué debe evitar una hispana cuando se presenta a una entrevista de trabajo? Mira, es bien sencillo. Nosotros tenemos una personalidad muy definida. ¿Cómo se llama? Gesticulamos demasiado, hablamos más de la cuenta. Debe ir con una presentación de acuerdo al tipo de empleo que va a aplicar. Si uno sabe cómo, desde una vuelta, así como de espionaje, a ver cómo llega la gente a ese trabajo, porque no puede ir ni muy vestida, ni tampoco menos de lo que debe ser. La otra cosa es ser paciente cuando va a la entrevista de trabajo. Ser directa. Y hay algo de lo que pegamos. Pecamos mucho los hispanos. El empleador tiene una táctica de ponernos, como te diría yo, muy confortables. ¿Para qué? Para que nosotros hablemos más de la cuenta. Tenga cuidado, piense siempre antes de contestar. El empleador no es su amigo, ni su tío, ni su primo. Esa es una táctica para saber más de lo que usted no debería decir. Por ejemplo, en este caso, ¿usted es casada? ¿Usted tiene niños? ¿Usted cómo va a dejar los niños? Yo siempre les digo, cuando a usted le pregunten cómo va a resolver lo de los niños, no se preocupe, eso lo tengo debidamente arreglado. Y cosas así, cuando ya se está pasando de roca, el empleador, usted le dice, ¿podríamos seguir, por favor, con la entrevista? No perder el norte de que estamos allí en un campo profesional. Reguardar todo lo que sea, más allá de lo que el empleador debe saber. Existe un comentario interesante y es, ¿es legal que le pregunten a uno si tiene hijos, si está casada, cuántos años tiene? Cuéntanos, ¿cuál es la legalidad? No es legal y son preguntas que no deben de estar dentro de una entrevista de trabajo. Debe hacerse simple y sencillamente, porque a usted lo están entrevistando, no para saber si va a tener más hijos, no para saber su estado de su vida. Lo están entrevistando porque están necesitando un recepcionista, una housekeeper, están necesitando alguien. Y de lo que le tienen que preguntar es sobre el área profesional. Inclusive, si le dicen a usted cómo se va a mover, eso también lo tengo arreglado. Una vez mandé a alguien y digo, yo se lo dije, por favor, no tengo carro, pero puede llegar, hicimos las conexiones de los buses, todo le daba, esto y el otro. Llego allá, lo primero que digo, bueno, cojo un bus, un tren y una bicicleta. Y me llamó el empleador, me dice, y si no hay bus y si está lloviendo, eso no, usted no debe hablar más de la cuenta. Y tener en cuenta siempre algo. Una entrevista de trabajo no es un interrogatorio, es un intercambio. De información. ¿Qué opinas de los trabajos digitales o del home office? Tiene, como siempre, su cara buena y su cara que no es tan buena. En primer lugar, para aquel tipo de personas que pueden optar por esto, porque quieren estar más cerca de su familia, quieren recoger los niños de la escuela. Por ejemplo, mi hija es district manager para una compañía y puede hacerlo desde la casa. Y los horarios entre Edison y Miami son diferentes. Entonces, ella puede, en esas diferencias de horario, puede aprovechar para llevarlos al colegio o para hacer otras cosas con los niños. Y a veces le toca trabajar muy tarde en la noche. Pero tiene que tener usted, de verdad, la determinación de querer hacer eso, porque a veces usted está tan solo que acaba hablando solo. Entonces, tiene que determinar. Para mí, me parece que para padres de familia o madres de familia que están criando hijos y que deben de tomarse ese chance. ¿Cuánta pasión debe haber en lo que se hace? Demasiada. Mira, vos me hablas de eso y a mí mi trabajo me encanta, me fascina. Todos los días me levanto contenta para venir a trabajar. Y la verdad que ese es el precio más grande que un ser humano puede tener. Haber encontrado su nicho, haber encontrado lo que quiere hacer. Trabajar con alegría y, sobre todo, que hasta te paguen por hacer lo que te gusta. Correcto. Para mí, el ingrediente principal para tener éxito, la pasión. Bueno, vamos a conocer a Ada un poquito más en lo personal. En una sola palabra, ¿prefiere ser líder o jefa? Líder. ¿Callar para el empleo, conservar o renunciar por dignidad? Renunciar. ¿Radio, televisión o internet? Radio. Aunque hago los tres. Pero siento una pasión tan grande por la radio. Es tan linda, tan cercana, tan enigmática, tan vivo enamorada de la radio. Muchas personas en la calle me dicen, esa voz la he escuchado. ¿Dónde? ¿O será que le parece? Y eso me encanta. Tiene un enigma tan extraordinario la radio. ¿Qué superpoder tendrías? Bueno, el superpoder que yo creo que Dios me ha concedido es ir sacando a las personas, tengo que decirte, de la ignorancia. Porque todos tenemos un grado de ignorancia. A mí me ha tocado sacarlo de las cosas que no conocen en cuanto a derecho laboral, en cuanto a oportunidades de trabajo, en cuanto a programas y todo eso. Porque una persona empleada beneficia a su familia y a su entorno. Un muchacho que lo mandas a un programa de jóvenes, se beneficia a él, su entorno y también su futuro. Así es que yo creo que ese es el poder más importante, la información. ¿Tu lema de vida? Mi lema de vida es, sirva, trate. Y, como te dijera, yo sea con los demás, como a usted le gustaría que fueran con usted. Porque, por ejemplo, yo no voy a hacerle algo a alguien que a mí no me gustaría que me hiciera. Y ese es mi lema de vida. Trato a las personas viéndome yo en el zapato de esa persona. Las trato como que si estuviera tratando a María Morales. Y por esa razón es que tengo pasión por mi trabajo y empatía con las personas que me buscan. Ada, ¿algo más que te gustaría agregar? Me gustaría agregar a aquellas mujeres que están indecisas, de que si ya los niños están creciendo, ya su labor, sola madre de familia, es cierto que nunca nos retiramos, pero se ponen menos ocupadas. Si está pensando volver al campo laboral, la mejor manera que puede hacer es buscar una organización comunitaria para empezar a servir, para empezar a darse cuenta del campo laboral. Fíjense que yo fue que estuve sirviendo en una organización, Mujeres Pro Derechos Humanos. Alguien del Departamento del Trabajo llegó allí a una conferencia. Yo soy escritora también y conferencista. Y después de que terminé de exponer lo mío, me ofreció un trabajo. Mi esposo me dijo que yo no necesitaba trabajar, que esto y que lo otro. Yo le dije, solamente dame la oportunidad de ver cómo es esto. Me acuerdo que a veces llegaba con un zapato de uno y otro de otro. Me bañaba dos veces, del nerviosismo y todo. Y entonces un día mi esposo me dijo, te veo cansada, te veo aquí, te veo allá. Yo te pago lo que te pagan allí. Yo tenía 27 años de estar en mi casa. Pero le pregunté a mi pastor qué hacía y me dijo, ¿te gusta tu trabajo? Sí, quédate. Y fue la mejor decisión que tomé. De verdad te agradezco aceptar nuestra invitación y por todos tus consejos y por abrir las puertas de tu vida. Ha sido un verdadero placer y cuenten conmigo en lo que yo les pueda colaborar. Nada, muchísimas gracias y a todas muchísimas gracias por escuchar y espero verlas de nuevo en los corredores virtuales de hispanarealizada.com o en persona. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!